¡Leonel, like cuadrado! Hola chicos, el día de hoy vamos a jugar ¡Ay, ahí estoy yo! ¡Porque yo soy Kirby! ¡Y la tierra olvidada! ¡Así es chicos! ¡Se viene nueva aventura en el canal! ¡Ay, yo vivo! ¡Yo es porque yo soy Kirby! ¡Oh, tú eres tú! ¡Sí, Kirby! ¿Y yo no voy a jugar? ¡No! ¿Tú eres el film? ¡Ay, yo no voy a jugar! El film lo único que hace es aconsejar ¡Ok! ¡Mira qué le pasó a Kirby! ¡No! ¡Mira! ¿Los ojos cómo se le ponen? ¡Mira! ¡Los ojos! ¡A ver! ¡Después de eso, mira! ¡O sea que... ¡Ah, los ojos! Dijo de ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? Pero se enojó Kirby y ¿ya ven que es bien poderoso el Smash? ¡Yo soy este! ¿Ese eres tú? ¡Sí! ¿El pañuelo? ¡Sí! ¿Ese es el pañuelo? ¡Sí! Yo me imaginé que un pañuelo es que puede ir en el cuello ¡No! ¡Se pegó una palmera, Axel! ¡Adiós, Kirby! ¿Y también te comió a ti? ¡Ah, mira! Este es el intro, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mira el carro! En ese carro nos podemos transformar ¡El codo! ¡En el cono también! ¡Órale! Y el Axel se puede transformar en esas dos ¡Y también se transforma en una máquina expendedora! ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¡En una playa! ¡Caí en una playa! ¡Ay! Pícale a... Yo comí mucha tierra Ok, miren chicos Ese es el Axel ¡Ya! ¡Lo que hago! ¿Y qué es lo que tienes que hacer ahí, mi amor? ¡Corre! ¡Corre, corre! ¿Tienes que darle para allá? ¡Corre! ¡Al bosque! ¡Corre! ¡Volando vos muy lento! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, Kirby! ¡Vuela! ¿Por qué se mira así? Con el Axel ¡Salta! ¿Salta una vez? Solo pícale una vez ¡Oh! Así salta Te está diciendo lo que hagas Ajá Oye, ¿esas flores son las que salen en Mario Odyssey? No ¿Ya te hacen correr recio, no? No A ver, vamos a ver si el Axel está muy pro Mira ¿Para qué sirven esas estrellitas? Son... Son... Dinero Ah, dinero Absorber ¡Ajá! ¡Axel! ¿Aquí es un bosque? ¿Es un bosque? Sí Sube ¿No te puedes comer las monedas? ¡Cómetelo! ¿Al perrito ese? ¿Al lobo? Es malo ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cerecita! Mira, ¿a quién le gustan las cerezas? Punto de control Ahí se guarda Cada vez que llegan a un punto de control Se nos guarda Yo traigo una lata en mi boca ¿Una lata en tu boca? Sí Bueno, los voy a dejar que jueguen ustedes solitos un ratito Kevin Tú apareces más adelante Sí Ok Si quieres Deja también que Kevin juegue, mi amor Para que él vaya viendo qué hace Kirby, ¿ok? Si quieres préstale también el control a Kevin Es que yo no sé qué hace Kirby Vuela A ver Vuela, vuela, vuela Sí, pero Y también a Solve A Solve A ver Vean Chicos Voy a hacer Kirby por un momentito Mira Te voy a comer ¡Oh, es Link! ¡Es Link! ¡Ay! Apareció ¿Y por qué apareció otra vez? ¡Vuelve! Mira Mira Sí es Link Tiene el mismo poder que Link Kevin ¡Oh, mira! Kevin Kevin ¡No! Esto está hecho para esto, chicos Para que se lo coma A ver Mata Mata esa cosa Es una caja Mata ese Mátalo ¡Oh, sí! ¿Quién quiere esto? Por intentar pegarte se murió Mira Cometelo Vuela, vuela, vuela Sube, sube, sube Dale Leí Cometelo La bomba ¿Eh? ¿Te comiste su bomba? A ver Creo que sé qué hacer con ese No, no, no Dale Cometelo Préstamelo No Sé qué hacer con la bomba Mira que no me hace nada ¡No la tires! Lánchasela A ver Sí Préstalo Para que no te maten Esto a mí me da miedo Me da miedo a mí ¿Te da miedo? Sí 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 Si quieres pongo esa parte Y también Aquí Acá 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 está un mago Aquí está un mago Escondido Y acá también No quiere que lo mate ¡Epa! ¡Muerto! Muerto ¡Ay no! ¡Me tiró! ¡Adiósito! Toma Te hicieron mucho daño No es tanto Solo es la mitad ¡Adiósito! ¡Suscríbete! ¡Beme! ¡Dámelo! ¡Oh mira! Comete la zanahoria Para que te cures Mira esto ¡Se fue la bomba! ¿Lo viste? ¿Lo viste Loco? ¡Sí! ¡Métete! Yo sé que hay que hacer Metiste la boca Que me encuentro Encontré un carro Que me puedo convertir ¿Qué ves? ¿Cómo estás? Son los pelos Se llaman Son los pelos ¿Te ayudo? Sí Ah, espera ¿Se salve sol? Eh, ¿te ayudo? No Hola Présame para ayudarte Si quieres Si quieres que te ayude Ahí Mira, pégale Toma ¿Te ayudo? Mira Hay enemigos, Axel Mátalo No ¿Lo puedes matar? A ver ¿A qué se rompe? Dale Adiós Adiós Rompe las piedras Y rompe una acá A ver, rompe esa Ya es la que se tomó El puente Yo también Y si Latinamos La música No hubo música El filín El filín El filín El filín Es la que sí Contra un voz Te diste cuenta Antimislau Kevin 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 Hola Kevin Tú ¿Te puedes desvalar? Ah, sí Es con usted Ay Las escribí Pero caído Los demás Yo aquí Solo Liberado Caído Los demás Faltís Todos fueron Capsulados Capsulados Capturados Capturados Pero estoy llorando Pero yo te voy a ayudar a rescatar Yo también ¿Cómo que me vas a ayudar a rescatar a todo el mundo? Mil gracias Entonces te llamas Kirby Yo soy el filín Encantado de conocerte Dale Dale la Ah Espera Chícale aquí Eh Kirby Dale la Soy yo Hola Primo Hola Dale 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 Gracias ¿Tú eres mi compañero? Ah ¿Te llamas Valdipañuelo? Sí Más o menos ¿Eso era? ¿Pertuelo? Partida A dúo Partida A dúo ¿Lista chicos? Yo soy igual El limpañuelo Yo traigo Vente El filín Se agarra Chicos Soy igual El limpañuelo Yo soy Kirby Sí A mí me Usa Alchover Alchover ¿Comer? Es un Alchover Natural Naturaleza Utópica Voy a comerles Lo mismo Estamos en Estamos en Naturaleza Utópica Valle Edificado Dale Rescata A los Waddle Dees Yo me voy a Comerles A unos Ahí Tienes que rescatar A mis Primos Sí A tus Primos Espera Déjame Déjame ver Qué hace Waddle Voldy Volé Chicos Kevin Ya está muy bien Vuelo con el Doble A Espera No Déjame volar Estoy volando Mira Ábrelo Axel Cómete a Pac-Man Lo maté Mira Ahí hay otro Mira Déjame Te ayudo A matar A los Otros Hola Préstamelo Para ayudarte A matar A Pac-Man Bueno También ¡Meow! Kevin Mira mi poder Oh mira Te lo pasé Kevin Axel Oh Comidita Kevin Mira Ve Chócala Oye ¿Y aquí qué? Esa A ver Creo que hay algo Hola Ok Kevin Vamos ¿Dónde Mismo? Vente Kirby Ven ¿Qué? No sé Vente Por aquí Mejor Axel Corre Ven Hola Ya será Ah Apucho en la roca Oye Pícale Pícale Una con las zapas Playgo Yo también puedo Matar a los enemigos Mira Te ayude No No las gastes Déjame lo mato Listo Muerto Pac-Man Oh mira Lo maté Por ti Yo soy el primero Espérame 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 Hola Quiero volar Abelima Que plan Ay no Listo Lo maté No Eso no puede Eslo Yo también Lo pude haber matado Con mi Espérame Espera que hay algo Esa florecita Te conmigo A ver Vámonos Chicos Llegó Llegó Siguiente fase Nuestro amigo Fili No sé Tal O sea Tal vez Lo capturaron No Recuerda que lo salvamos Si pero Y si lo capturaron Otra vez Listo No Kirby Ven Kirby Yo De un rojo No yo Oye lo otro No Me están matando A mi también Ayuda Kirby Hazme Hazme un Hi-Fi 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 Listo Hi-Fi Kevin Dale Kevin Pégale Pégale A esto Mira lo que puede hacer Si Pégale A esto Yo lo hago Me hiciste Es daño No Te hizo daño El otro Kevin Aquí hay algo Ahí va Ey Déjame Comírame A mi también Ven Te di la más Pequeñita A mi me encontraron Primero Oye Nadie molesta Kirby Oye Gracias por chuparme Oye Pégale la tubería Oye ¿Qué pasa si lo hago yo? Oh Lo rompí Oye Ayúdame Espérame Kirby 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 Ven Kirby Te voy a enseñar Cómo se hace Kirby Me tiraste Los ales ¿Qué ven yo? Sí Dale Uy Peladito Yo no lo puedo romper Oye Oye ¿Y yo cómo quedé? Un comidita para mí Uh El primer World Day Sí Pero Vamos a tener una batalla Sí Mira ¿Cuál quieres? Yo quiero este Me lo comí No Ese no Ese es el Clan Titán El Titán Oye Mira Yo Hay que aprovecharlo Yo lo puedo atacar Por arriba ¿Viste que le ataqué? Ay A mí no me dieron Yo lo acabé Sí Pero ¿por qué te ayudé? Sin mí No lo hubieras podido Oye Cómetelo Dale la Y Oh ¿Qué lo agarra? ¿Tú y yo? Yo Los dos Lo agarré yo también Porque es mi primo Hola El mío Ven Kirby Ven El mío Comidita para mí Comidita para mí Sí Te le agarré Yo le hago un super poder al solo ¿Qué están haciendo amigos? Estamos Ay Es uno de los otros monos Sí Entre los dos lo atacan abusivos Sí Papá Mira lo que hago Una Dos Y Tres Axel mira a ver Sí Link Eres Link Don Link Batallaron para conseguir al muñequillo ¿Ese cosa se llama? Me dijiste Al guadal de pañuelo Ajá No 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 lo dieron nada más sin isa Al guadal de Órale Mira el kirby Mira el kirby lo que se formó Mira ¿Ya mataron a algún jefe? Sí ¿Ya mataron a un jefe? Sí ¿Tan rápido? Sí Uno que se llama Filo gigante Ven Axel Yo lo hago Mira la tortuga Déjame lo mato Vente Ya maté El Pokémon Antes decías El Pokémon Decía el Axel ¿Qué ves? No Déjame lo mato Está poderoso ese ¿El mío? Sí Aguas Me mordió Eso para qué Ah ya Brinca Bien Yo lo iba a hacer así ¿Ira otro pañuelo? No ¿Sí? ¿Es mi primo? ¿Es tu primo? Sí Ok ¿Se están divirtiendo? Sí ¿Y has disfrutado el juego? Sí ¿A ti Axel? Sí ¿A ti Axel? Sí Ah, muy bien Ahorita vengo Venga dos veces a mí Lo maté Adiós Adiós Que ven acá hay algo El tulipán Te ven Tal vez se va a quedar Un mamón Yo le quiero dar Uy, yo también le di No Corre Métete aquí Quédalo Vente Que me coman No, vente Acá Hola Escóndete aquí Ahí está Pégale Vente acá ¿Eso era? Te ven Ven Hazme chócala Hazme chócala Hazme chócala Me voy a morir Hazme chócala Te tienes que destransformar Cuente Cuente Axel ¿Yo le puedo dar? No ¿Le dimos? Sí Chicos Nos falta un Puddle Dí Ah, si me haces sobre la pantalla Playa Bueno Fíjale Hagamos el siguiente nivel A ver, a ver Kirby Kirby Yo, yo Sí Dale Kevin Ya entonces hay una máquina Cabo Ahora que toca Pac-Man 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 Yo soy Link Yo soy Link Yo soy Link Vamos al nivel 2 Chicos Ya ven Espera A mí se me Va a saber algo Dale Vamos Kirby Hay que rescatar A esos pobres Waddle Dees Sí Aquí hay que rescatar Cuatro ¿Por qué les rescatar Cuatro? Oye Axel ¿Qué te parece Si somos un nivel Kirby Y uno Waddle Dees Me toca a mí ser Kirby No Porfis Axel Déjame que No 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 Oye ¿Me prestas el Kirby? Ten A ver Continuar Papá Mande Ahora Ahora cambiamos de controles ¿Cambiaron de controles? Cambiamos de rol Ok Ahorita a ver si les va a acabar el tiempo de grabación Chiquitínese Papá Sí Sí Por si ya se nos había acabado ¿Ya nos había acabado? Sí Me estás haciendo chanchullo Me toca a mí grabar Ya Ahorita en el siguiente punto de control Ya Te ven acá No vamos a despedir Acá hay un... Y era otro Kirby Ah eres tú Axel Pensé que era... No Era otro Kirby Que estaba brincando Se está quemando la cabeza No Es que tengo un poder Ah es inmune al fuego Lanzo fuego Mira Fuego contra fuego Punto de control Chiquitín Oh Chicos Espero que les haya gustado el primer capítulo de Kirby and the Forgotten Land ¿Verdad mi amor? Ajá Hasta aquí vamos a acabar el video del día de hoy Si les ha gustado no olviden Suscribirse al canal No papá Ya que pasemos este nivel No ya Darnos muchos, muchos, muchos Likes Ya que acabemos este nivel Por fin Ahorita lo terminan sin grabar ¿Ok? Ok Recuerden que subimos videos todos los martes, jueves a las 8 de la mañana Hora de Tijuana, México Y despídense mis tesoros Adiós amigos Abajen y suscríbanse Chaito